Justo al costado del galpón y a la sombra y las acacias cantan los dichos y gracias alegrando la reunión que va a ser la digestión y seguir con el festejo alizan lo desparejo, dejan el mate y la pava porque aparece una tava entre las manos de un viejo con la punta del cuchillo dejan la cancha marcada la plata queda apretada con un pedazo de ladrillo en el aire deja el brillo la vuelta y media del hueso que hace girar los pescuesos de un lao para el otro lao y se habla en los dos costados de suerte, sucios y pesos los dichos y las jaranas se renuevan a menudo vuela fiero ese peludo al que tiró de roldana y por aquel que se afana por apostarle al vecino otro le sale al camino contestándole apurado y le dice está tomado pero tomado por el vino como la zurda está al cuente la decena en tesorera y de los dedos pa' afuera se hacen fleco los billetes yo piso porque fue un siete y tira la plata al suelo y al salir el hueso al vuelo paga los del otro lao porque la suerte ha quedado mirando justo pa'l cielo y la cosa de seguir hasta que caiga la tarde sin que nadie sea cobarde ni diga me tengo que ir y cuando no se haga oír al que tira o al que espera no faltará uno de afuera que al contar lo que ha perdido murmure medio afligido culpa una tabaculera